Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos a una nueva semana de Interés Mutuo. Y como lo ven, todavía seguimos en cuarentena, así que seguimos cuidándonos y cuidándote a vos también. Ahí está Celeste. Hola, Cele, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Rodri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá desde casa, como vos le dijiste, cuidándonos un poco y, bueno, tratando de hacer Interés Mutuo de la mejor manera posible, como siempre. Exactamente. Bueno, le contamos a la gente de que hoy no se puede perder Interés Mutuo porque tenemos muchos, pero muchos temas para tratar en el día de hoy, ¿no es así? Sí, Rodri. Mirá, seguro que a la gente le va a encantar de esto que te voy a contar porque hoy vamos a estar hablando sobre arte-terapia. Vamos a saber y vamos a conocer cómo se puede, de alguna manera, intercambiar, incorporar dentro de lo que es una rehabilitación física, el arte, la música, las canciones y curarnos un poquito tanto físicamente como espiritual y emocionalmente. De eso vamos a estar hablando. Interesantísimo, espectacular. Bueno, yo, como siempre, les propongo viajar a la gente. Viajar virtualmente, nosotros lo hicimos el año pasado, pero esta vez vamos a ir hasta la ciudad de Capayate. Allí vamos a conocer a unas personas que hacen algo maravilloso, hacen arte con el barro, con la arcilla del lugar y vamos al taller Utama, que está dentro, encima, emplazado, dentro de una finca con vinos orgánicos y ellos también, aparte de hacer los vinos, hacen este tipo de cerámica que es muy característica de la zona. Ahora sí, Céle, si te parece, vamos a mudarnos, nos presentamos y volvemos con los temas a tratar y con mucho más del programa. Bueno, y ahora sí, ya presentado, Céle, ¿qué te parece si vamos de lleno al primer tema que tenemos preparado para la gente? Claro, Rodri, bueno, te hablamos de arteterapia y para conocer esto lo hicimos con profesionales, nos estuvimos comunicando, como hacemos ahora, como esta nueva normalidad nos permite, a través de videollamadas, con dos licenciados en ginesiología, Bautista Cisola y Federico Buzzi, ellos pertenecen al área de neurorehabilitación cognitiva del Centro de Investigación, los tres temas, Laureano, Maradona y lo que están incorporando con todos sus pacientes dentro de esta área es el arteterapia, es como a través de la música, de los juegos, de las canciones, del movimiento también, ¿por qué no?, y de la danza, pueden curar de esta manera y pertenecer dentro de lo que es la rehabilitación física y la rehabilitación emocional y, por supuesto, la rehabilitación completa de la persona. Si te parece, Rodri, comparto la nota con ustedes para que ellos nos cuenten bien de qué se trata arteterapia. Bueno, ahí estamos ya con Bautista y con Federico, bueno, primero chicos, gracias por dejarme pasar a su espacio, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien, muy agradecidos por compartir también y que vengan a visitarnos. Bien, muy bien, sí, acá contentos, cómodos, como pez en el agua estamos acá. Como pez en el agua, para explicar un poco de qué se trata arteterapia en el Centro de Rehabilitación e Investigación, doctor Esteban Laureano Maradona, creo que es algo sumamente novedoso lo que están haciendo, ¿qué es esto que hacen ahí?, por favor, cuéntenos a nosotros y a todos los que nos están escuchando. Sí, bueno, en realidad nosotros somos parte de un servicio de rehabilitación neurocognitiva que tiene el Centro de Rehabilitación y bueno, somos los kinesiólogos que trabajamos en terapia física, pero combinado con el arte, por eso esto sale de arte-terapia. Nosotros en realidad somos estudiantes de posgrado de arte-terapia y bueno, entonces lo que estamos haciendo es un poco combinar nuestra disciplina con herramientas y elementos que traemos de este posgrado que principalmente se trata, digamos, la matriz de las formaciones, estimular a las personas un lenguaje de comunicación distinto y promover el lenguaje no verbal, no significa que no hablan los pacientes acá, pero por ahí alguna persona que no puede hablar o no puede estresar o no está en condiciones de decir determinadas cosas, que se pueda estresar a través de los canales del arte, a través de la danza, a través del dibujo de la pintura y siempre estimulando el movimiento. Claro, porque Bautista en realidad ustedes son parte de un equipo interdisciplinario donde hay psicólogos, neurólogos y un montón de especialistas, ustedes también que son kinesiólogos, ¿no? Sí, exactamente. Trabajamos en equipo, siempre los objetivos planteados, la estrategia, la hacemos en equipo apuntando siempre al beneficio o a la terapia del paciente y bueno, como cuenta mi compañero básicamente nosotros tratamos de conocer en un primer momento las preferencias, ya sea musical, arte, plástica, escritura y a partir de ahí vamos trabajando en base a ciertos criterios que tenemos en cuenta y a evaluaciones previas la manera de trabajar. Pero en sí lo bueno que tiene esto, por lo menos nosotros lo vemos de esta manera porque nos apasiona lo que hacemos, incluso más allá de nuestra profesión somos músicos de toda la vida y entonces poder sumar estas dos cosas es muy lindo para nosotros, es muy gratificante. Cuéntenme cómo lo hacen, yo soy una paciente, ¿qué es lo que tengo que hacer en una de esas actividades? ¿Tienen algo ahí para mostrarme? Cauti que no lo escondí, es muy difícil que yo te haga ahora hacer una sesión de danza La danza movimiento en sí, nosotros invitamos a partir, como dice Pérez, digamos con el disparador de la música invitamos a que ellos puedan expresar a partir de su cuerpo, valga la redundancia Entonces son movimientos o expresiones corporales que ellos van realizando o que ellos quieren expresar Por ejemplo, nosotros podemos, mediante una guía, poder ir llevándolo pero terminan siendo movimientos propiamente del paciente Por ejemplo, a lo que voy con esto, nosotros podemos pedirle no una acción directa sino un movimiento de cómo ellos lo harían ¿Por qué qué? Porque cada movimiento es diferente en cada paciente No es lo mismo hacer yo un alcance anterior, por ejemplo, que Pérez acomoda su cuerpo de diferente manera Entonces esto es un poco trabajar con el paciente en sí, a partir de los conocimientos previos que tenemos nosotros Y esto es un poco de lo que queríamos contar también, que a partir de todo en el contexto de la cuarentena como no pudimos tener al principio este contacto con los pacientes decidimos llevar nuestra música a su casa Y a partir de eso, junto con el equipo interdisciplinario que es un excelente equipo y trabajamos continuamente para trabajar en conjunto con ambos objetivos y estrategias Decidimos hacer canciones y tocar instrumentos desde una mirada terapéutica pero también llevando esto de alegría, sensaciones placenteras a la casa y que ellos se sientan como los pacientes, que se sientan acompañados continuamente por parte de todo el equipo de todo el centro y mandar la buena onda posible para que estén bien Bautista y Fede, muchísimas gracias por recibirnos Bueno, muchísimas gracias a ustedes Gracias a ustedes porque la verdad que está buenísimo esto de poder contar con lo que hacemos de poder animarse también a probar nuevas cosas Esto es un mensaje de nuestro director que siempre nos acompaña diariamente y nos da todo el apoyo incondicional y continuamente nos dice que hay que empezar a hacer algo distinto el mundo, empezar a cambiar Enormemente agradecido de poder tener un espacio y poder aplicar estas cosas y bueno, ir registrando también y probando sin olvidarnos de que somos financiólogos pero abiertos a hacer el bien a la persona con el arte Me encantó, muchísimas gracias chicos y los esperamos pronto en Más Interés Mutuo Ahora sí, seguimos con el programa Seguimos con Más Interés Mutuo Gracias, chau, chau, chau Amar a la verdulera me dio una papa En una bolsita linda color café Y cuando volví a mi casa junto pensaba ¿Cómo es que se preparaba un rico puré? Bueno, muy lindo Rodríguez La nota que acabamos de compartir en el Centro de Rehabilitación e Investigación Doctor Esteban Laureano Maradona con dos profesionales de lujo dos licenciados de kinesiología que además están haciendo ese posgrado para seguir incorporando nuevos elementos y herramientas para que los pacientes puedan tener una rehabilitación completa Tanto física como psicológica y emocionalmente Así que una nota que disfrutamos muchísimo y le agradecemos de corazón que la hayan compartido con nosotros Exactamente, qué lindo esto de mezclar esto de la rehabilitación con la música Me encantó, me encantó la nota Sele, te cuento que al regreso ahora tenemos que ir a un corte Al regreso lo prometió deuda Vamos a viajar, vamos a viajar por el país y más precisamente vamos a ir a Cafayate a descubrir las artes que hacen allá en su artesanía Más precisamente vamos a ir al taller Utama Pero antes, antes Pero Les recuerdo a vos y a todos los demás que estamos en las redes sociales Acordate que estamos en Facebook estamos en Instagram tenemos nuestro canal YouTube HD totalmente actualizado para que puedas ver la primera, segunda, tercera temporada y si te perdiste de algo te interesó algo de esta cuarta temporada que estamos haciendo desde casa también están cargaditos ya los programas Así que si te parece ser le vamos a un pequeño corte y volvemos con mucho más Interes Mutu ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien nos hace bien Jerárquico Salud Somos Socios Ya están abiertas las preinscripciones 2021 en el Instituto Jerárquicos Te ofrecemos carreras con amplia salida laboral cursado con horarios flexibles y los docentes más capacitados Formate como profesional en el Instituto Jerárquicos Acá podés Y ahora sí ya de regreso en este segundo bloque te dije prepárate porque tenemos un programa con muchas notas y seguimos viajando por el país así que ¿te parece Celis y le damos continuidad? Sí vamos a continuar pero antes tengo algo para contarles porque Leandro Chena de ventas de la Mutual Jerárquico Salud nos quiere hablar del departamento de turismo que tiene la Mutual y por supuesto esto es otro otro de los tantos beneficios que tiene ser socio de Jerárquico Salud ¿Querés saber de qué se trata Rodri? A ver a ver Dale lo vemos ahora con Leandro Chena Hola ¿Cómo están? Hoy les vengo a contar otro beneficio que tiene la Mutual Jerárquicos para sus socios y este beneficio si bien puede ser utilizado para salud va más allá de lo que respecta a salud y también puede ser utilizado por placer y es la posibilidad de viajar y como viajar nos hace bien Jerárquicos nos acerca este este beneficio a través de su departamento propio de turismo cuando te comunicas con la Mutual para acceder a este departamento de turismo para tener estos beneficios podemos ofrecerte desde simplemente un traslado porque tenés que moverte por un tema de salud trabajo o por placer como les decía dentro de la Argentina solamente pedís el traslado o podés contratar paquetes completos desde el traslado hasta la hotelería y lo podés hacer dentro del país pero también lo podés hacer para rumbos internacionales y eso el socio puede optar por una financiación muy conveniente que tiene por ser socios de la Mutual hay algo muy importante en todo esto es que el socio para acceder a estos paquetes turísticos o para la compra del pasaje del traslado no tiene que moverse desde su casa lo puede hacer a través de la web o llamando al 0800 y ahí directamente puede coordinar todo y sin tener que moverse de su casa accede al viaje que está necesitando tiene una página especial es jerárquicos.tur.ar pero si ingresan a la web de jerárquicos oficial pueden ser derivados a la consulta del departamento de turismo eso es lo que hoy le quería traer no olviden de buscarnos en nuestras redes oficiales para más detalles y para más información en facebook o en instagram espero haber sido claro les mando un fuerte abrazo y si todavía no son socios y quieren acceder a este beneficio como a tantos otros que tiene la Mutual los invito a descargarse la aplicación Seamos Socios desde el Play Store y hacerse socios de la Mutual 100% online bueno como siempre viste Rodri ahí Leandro nos trae y nos cuenta todos los beneficios de ser socio y este turismo a mi me es súper interesó te digo a mi también porque bueno cuando pase esta cuarentena ya puedo ir eligiendo el destino porque tengo muchísimas ganas de seguir viajando y hablando justamente de esto de los viajes y enganchándolo con lo que viene ahora que es lo que habíamos prometido de la nota te acordás hace en la temporada 3 hace un tiempo atrás y esto también para que recuerden los seguidores del programa estuviste en Cafayate en una en una finca de vinos agroecológicos que se llamaba Utama ¿te acordás los vinos de Utama? si me acuerdo y me acuerdo que desgusté todos el blanco el pinto fantásticos vinos con Sacha con Santiago Sacha que le dicen una nota muy bonita si exactamente bueno mientras vos estabas haciendo la nota y Rubén y Mario estaban ahí dando vueltas me fui a dar una vueltita y descubrí dentro de la finca otra de las actividades que hacen esa es la parte de artesanías de cerámica y le dije tenemos que volver así lo hicimos volvimos a Cafayate e hicimos una nota espectacular también con Sacha porque justo no estaba el hermano estábamos charlando un poco y me dice mira tengo esto también de artesanía buenísima la nota y obviamente teníamos que compartirla con toda la audiencia de Interes Mutual ¿qué te parece? si vamos de lleno y conocemos el taller de cerámica Utama en Cafayate Salta dale seguramente la cara que estás viendo ahora es conocida porque ya hace unos meses cuando era la época de la cosecha de vino vinimos a visitarlo y estuvimos charlando con él en realidad Celeste estuvo charlando con él acerca de este vino artesanal que hacen acá pero hoy lo tenemos a Sacha en otro rol y esta vez vamos a charlar un poco con la gente sobre otra cuestión artesanal que hacen también junto con tu hermano que es Guaira ¿no? Guaira tu hermano y que hace que es cerámica cerámica bueno antes que nada bienvenido ¿qué tal? bienvenido a ustedes si acá hacemos cerámica desde hace 30 años todo con material de la zona la arcilla que se busca de acá de la quebrada se lo extrae y se lo prepara a mano se lo remoja y se lo amasa ahí para que pueda espalparlo espectacular esta arcilla está salida de acá o sea es acá y la recolectan ustedes también y solamente se le agrega un poco de arena para que sea para que sea más resistente para que sea menos plástico para hacer trabajos grandes baldosas sí porque vi de todo estaba entrando por acá a Utama y bueno hay vasijas de este tamaño de metro metro y medio de altura hasta estas cuestiones que son básicamente hacemos figuras de cerámica figurativa desde esculturas pequeñas hasta esculturas grandes y hacemos también murales que van a poder ver en algunos lugares de Cafallate como que estamos viendo en tu red bueno en este caso es de pintura pero hacemos murales como el que está ahí en el fondo lo que voy a colocar en las paredes y después también bueno hacemos también pintura en el caso de mi padre y entonces bueno lo que acá se puede ver en el taller es todo el proceso completo hacemos el paréntesis y le contamos a la gente que tu viejo tu padre es una persona muy destacada dentro de la mierda artístico artesanal de esta zona que es Aro Gali que bueno ya seguramente muchas personas ya lo están ubicando tenés una descendencia muy buena en esta cuestión actualmente él vive en Tilcara Jujuy y estuvo acá viviendo durante prácticamente 30 años y este sí él el que inició este estilo esta técnica que es una técnica no académica de hacer figuras que se hace como con planchuelas choricitos y este es una técnica este propia y nosotros somos tres hermanos de los cuales dos nos dedicamos este como oficio a la cerámica y en el caso mío también al vino que son todas producciones este totalmente artesanales y lo que se puede destacar es que esto está pintado con pinturas que también son horneadas vamos a sacarlos uno así la gente también lo puede ver qué locura que esto son pinturas este son horneados a leña estas pinturas no se borran más es intermedio ah mirá vos mirá vos bueno viste no no te estaba mintiendo un taller muy lindo muy particular ya se respira entras ahí al taller y se respira nada es quietud tranquilidad bueno viste Sacha es todo un personaje y aparte soy un amigo de la casa tenemos más tenemos más pero tenemos que ir a un corte se lee si nos vamos a ir a un pequeño corte Rodri por favor muy chiquitito porque quiero seguir viendo un poco más de esas artesanías así que vamos a un corte y volvemos con más interés mucho no te vayas ¿alguna vez te preguntaste qué te gusta qué te gusta sentir cuándo fue la última vez que te emocionaste eso que te hace bien nos hace bien Jerárquico Salud somos socios ya están abiertas las preinscripciones 2021 en el Instituto Jerárquicos te ofrecemos carreras con amplia salida laboral cursado con horarios flexibles y los docentes más capacitados formate como profesional en el Instituto Jerárquicos acá podés bueno ya estamos de regreso en este último y tercer bloque de interés mutuo con mucho de arte mucho de viaje por supuesto Rodri me quedo pendiente ahí que tenías algo más de Salta y de ese taller de cerámica que estuviste trabajando un poquito con Santiago me ensucié un poquito las manos estuvimos ahí en ese hermoso lugar y nada te propongo que revivas esta nota si es que te está gustando ahora ya vamos a ver en las redes sociales Facebook, Instagram y canal de YouTube HD bueno volvemos vamos a trabajar de qué les parece si vamos a esta como decías en esta segunda parte de la nota con nuestro amigo Sal sacamos esta arcilla de acá de la zona llega hasta acá qué pasa cómo es el siguiente paso se saca se arma la figura terminamos la figura cuando se le pone el pigmento cuando se seca cuando se seca se lo va cuidando durante el secado para que no se raje para que no se quiebre y cuando se seca se lo pinta con engobes y luego se lo pone en el horno y el horno como van a poder ver está hecho para ser horneado a leña reutilizando todo tipo de leña por ahí ramas finas gruesas de todo tipo son 12 horas de fuego para levantar de manera gradual mil grados de temperatura que es la temperatura necesaria para que del barro o arcilla pase a ser cerámica y la cerámica por supuesto que es como un ladrillo es algo que no se desarma más con el agua ni con el sol y la pintura también es cocida entonces esto ya está cocido y esto es lo que se viene haciendo en nuestro valle Cachaquí desde las culturas ancestrales totalmente y actualmente en Cafayate y en el valle Cachaquí somos uno de los lugares con mayor densidad de ceramistas del país ah mira vos me parece a mi no ustedes tratan siempre de también en sus representaciones con la cerámica mostrar un poco la identidad de la zona si si se puede decir que es una cerámica costumbrista expresionista van a ver que hay mucho por ahí contenido muy simbólico que tiene desde ideas políticas hasta reivindicaciones sociales culturales bueno hacemos una cerámica totalmente como te decía expresiva y con temática muy variada y son todas piezas únicas no son trabajos en serie que bueno hay una forma de hacer un molde de este trabajo tal cual y entonces bueno es un trabajo que en ese sentido como vos decía por ahí es la impronta no nos aburrimos de hacerlo porque siempre estamos creando nuevas temáticas de figuras y eso es lo que me gusta a mi totalmente aparte en este ambiente que tiene Utama que todas las actividades que se realizan acá siempre con el contacto con la naturaleza la paz el silencio y bueno ahora un poco también disfrutando de la cerámica como vos bueno como siempre Sacha muchísimas gracias por recibirnos gracias a ustedes y para lo que están escuchando se puede visitar este taller ahí está dale acá se puede ver cómo se hace la cerámica como ya dijimos y se pueden contactar también previamente si uno quiere si quieren asegurarse que los podamos recibir pueden buscarlo en facebook como Utama van a encontrar varias opciones y también bueno a través de lo que están ustedes difundiendo va a llegar esta invitación totalmente no solo en la Argentina sino en todos los países limítrofes que transmitimos también así que agradecidos ya sabés si vas a planificar tu viaje por el noroeste y pasás por Cafayate visita obligada al taller de arte Utama y bueno vas a conocer a Sacha que nosotros ya es parte de la familia de Interes Mutual así que bueno muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por venir y lo esperamos siempre exacto seguimos con más Interes Mutual bueno y como te lo habíamos prometido el lugar mágico como lo es Cafayate en la ciudad de Salta recomendado obviamente para cuando pase esta cuarentena para tenerlo dentro del itinerario de viajes y llamar a la gente de turismo de jerárquicos para planificarlo y obviamente mandarles un saludo enorme a Sacha Guaira y a toda la gente linda de Cafayate también que nos recibió excepcional y descubrimos este taller se les llegó el momento de irnos pero también el momento de agradecer si Rodríguez le vamos a agradecer bueno a Karina de Areales que me dio esta remera linda estamos desde casa pero bien vestidos y también a Vero Bechi que dejó el pelo hidratado muy lindo para compartir un nuevo programa de Interes Mutual y a vos y a vos también se te ve muy bien ahí en pantalla si agradecimiento a los chicos de Wanomo Jeans que están siempre al pie de cañón por lo menos a mi me viene acompañando de la temporada 1 así que agradecimientos a ellos por el look de esta semana obviamente también a mi peluquero a Max de GTX de Eugenio que me arregla un poco la peluca para salir presentable viste que en casa 1 se deja un poco pero nosotros tenemos que salir en pantalla y para eso lo tenemos a estos chicos y como siempre a la gente de Imaging mirá lo que es el relojito de esta semana ¡Esposo! ¡Untima! Tendencia espectacular así que agradecerles también por la confianza y seguimos estamos peleando a todos en esta cuarentena y estamos entregando lo mejor que podemos como toda la semana así es bueno llegó el momento de despedirnos ya lo dijiste como siempre le decimos a la gente que los esperamos la semana que viene para seguir compartiendo este espacio Rodri un lugar donde todos somos parte muchísimas gracias como siempre por acompañarnos cada semana un beso grande Rodri nos vemos la semana que viene nos vemos nos vemos un beso a todos nos vemos la semana que viene con mucho más interés chau ¿alguna vez te preguntaste qué te gusta qué te gusta sentir cuándo fue la última vez que te emocionaste eso que te hace bien nos hace bien Jerárquico Salud somos socios ya están abiertas las preinscripciones 2021 en el Instituto Jerárquicos te ofrecemos carreras con amplia salida laboral cursado con horarios flexibles y los docentes más capacitados formate como profesional en el Instituto Jerárquicos acá podés dos